Despedirme, decirte hasta luego Miguel Gamalda que me voy a encontrar y no prometo estar con tu lado. Vamos a ser el mismo de antes, con esas manos estrecharte. Y siempre, siempre a la gente le brindarte tu amistad. Le abriste las puertas de la tranquera de tu hermoso corazón. Tus familias quedan con el dolor, pero quedó con el vacío. Yo sé Miguel Gamalda, que nadie te va a igualar. Estaba en toda corriente, hoy te están extrañando. El chaco lloró de tu ausencia corriente, te dio tu luto. Aquí, tu tierra natal, Goya, te dio la cruz. Nosotros, los machameceros, te damos vida, Gabriel Gamalda, para siempre, machameceros. ¡Viva! ¡Viva! En nombre del barrio Francisco Mexprimero y de todos los barrios de Goya, quiero dar gracias a don Miguel Gamalda y todas sus familias. Que cuando se pedía un acto de soledad, nunca existió una palabra, ¿no? Que siempre estuvo dispuesto a ayudar a sus más tembantes. No se fijaba el color ni la raza que era. Al que no tenía casa, yo vi que una vez se fue y le llevó frazada y le llevó alimento. Todas esas cosas nunca nos olvidaremos. Somos familia Gamalda, gente humilde y sencilla, con el corazón bien lleno. Él se va tranquilo, se va tranquilo porque sabe que cumplió su misión en la tierra. Ahora el Señor lo llevó para cumplir allá. Nuestra Señor Jesucristo. Amén. 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 Chao, Listo. Chao, tío. Bueno, acá estamos con Eduardo Piz, también, que es músico y locutor de FM Milenio. Nos sorprendió la noticia, ¿no es cierto, Eduardo? Sí, profe. La noticia es realmente muy triste. La verdad que no esperábamos. Estamos muy tristes, ¿verdad, profe? Sí, todas las noches. Hay palabras para expresar lo que se siente. Todas las noches esperábamos esa parte, aunque sea un poquito positivo, pero con una esperanza, ¿no es cierto? Así es, profe. Sí. Y anoche, justamente, cuando estábamos escribiendo Nota, estábamos atentos al parte que me decía. Sí, yo decía que quizás era simplemente porque cada vez hay más pacientes en corriente, que estaba tardando. Pero bueno, no fue así, así que, pero, como decía recién la señora, que se vaya contento, orgulloso por todo lo que hizo, porque hizo todo lo que pudo y quizás fue demasiado también. Es un dolor inmenso para la familia, por supuesto, así que, bueno. Bueno, así concluimos esta transmisión en vivo. Gracias a todos los que siguieron desde horas muy tempranas. La verdad que te parte el alma porque no sabes cómo hacer, cómo tomar. Pero muchas gracias, gracias a todos los que están, gracias a todos los que le quieren bien a Miguelito Gamarra. Nos volveremos a encontrar seguramente algún día, hasta siempre.